que ha estado mucho que hablar maya de ron maya de farrón que te man que tiene este muchacho más mayas ya se me siento así digo o sea ya hablando en serio cuántos episodios de estos chiquilladas de estas calles sonadas de chamaco le hemos visto a farrón maya y cuántos partidos buenos les le hemos visto a él o sea sea o más que hablar de farrón por las malas cosas que hace que por el buen jugador porque para mí es un muy buen futbolista ayer está un muchacho haciendo su brete era de un banco está grabando así incluso a ellos les exigen grabar para que sea todo el tema de la carpa era una entidad bancaria que se dieron de ni a los jugadores donde estaba terminando el partido que él pusieron la valla que es que lo otro bueno era como como un tipo toldo y llega un muchacho esto si le tira el teléfono maya de farrón vea si usted si llega a ver ese dedo más